Nosotros somos los consentidos en el pelo. Bueno, te damos con todos ustedes, que hablan música bonita, claro que sí. Ya saben que estamos a sus órdenes para cualquier contratación, para cualquier tipo de evento social. Bodas, quinceañeras, notizos, cumpleaños, primeras comuniones, confirmaciones, divorcios, exorcismos, a la suegra también. Estamos a sus órdenes. Al teléfono, el área 530-848-2254. Nuestro teléfono para contrataciones es el área 530-848-2254. Nos va a dar mucho gusto poder amenizar su próximo evento. Vamos a continuar con un tema bonito. Algo por ahí. Algo de la sonora santanera. Algo viejito, pero bonito el ritmo de cumbia. En la voz de mi hija, Salma la hermosona. Salma la salmona, claro que sí. Es que dice así. Esto se llama ladro, o sea, lo dice así. No es cumbia. Salma la salmán. No es cumbia. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!